Abre sus puertas la Oficina de Registro y Control de Documentos Académicos del Ministerio de Educación. Una nueva oficina que está abriendo sus puertas con mayor capacidad y un espacio más digno, más bonito, para poder tener esa honra de atender y acompañar a nuestros protagonistas de este Subministerio de Educación en todas las gestiones y trámites que requieren a través de servicios de apostillado, de certificado de notas porque van a viajar al extranjero, reposiciones también de su diploma. Las nuevas instalaciones, además de agilizar los trámites nacionales e internacionales en temas de educación, tiene la capacidad de atender a más de 400 personas por día. Andaba certificando las notas para estudiar fuera. Atención rápida, ahorita aquí en esta oficina. Y vine hasta hoy, pero solo vine y me entregaron las notas. Se invirtieron más de 4 millones de Córdobas. Cerca de 350-400 protagonistas son los que atendemos diario, ¿verdad? Dentro de los trámites, como explicaba inicialmente, están desde reposición de diplomas de bachiller, solicitud de apostillar, ¿verdad? Deberían tener diplomas, todo documento certificado de nota que les permita también viajar de manera segura a nicaragüenses que van hacia el extranjero y que son a estudiar y que van a darle esa continuidad. Entonces, dentro, o que quieran recuperar alguna otra información de su registro educativo, entonces se presta en este servicio. La oficina funcionará de lunes a viernes y en horarios especiales los fines de semana, incluyendo días feriados. Génesis Flores, Noticiero 51.